La situación que Médicos Sin Fronteras se encuentra en Sudán del Sur a los tres años de independencia es catastrófica. Un país que ya tiene unos niveles de desestructura y de haber sufrido una guerra que entonces era una guerra civil con su país del norte durante 20 años. Tras un periodo de luna de miel de pocos meses volvió a tener problemas con Sudán del Norte y ha terminado con una guerra civil brutal. Que está desgarrando al país y sobre todo provocando desplazamientos masivos de la población, sufriendo condiciones atroces que no vemos en otros países del mundo. Hemos encontrado personas que por centenares se mueren de sed, eso es increíble, no estamos hablando ni siquiera de hambre. Hemos visto un nivel de ataques contra las estructuras de salud de los hospitales que tampoco habíamos visto con un nivel de sistematicidad y violencia que no hemos visto en otras partes del mundo. Que dejan a estas poblaciones sin el soporte mínimo que necesitan cuando más lo necesitan. Hemos sido testigos muy de primera mano de hospitales que nosotros apoyábamos en Lear, en Ventu, en Malacal, en Bor. De los cambios de control militar de un grupo a otro se han acompañado de un ataque brutal al hospital. Donde se ha producido de manera mucho más concienciosa que vemos normalmente un asesinato de pacientes y personal sanitario y saqueo y destrucción de la estructura sanitaria. Lo que vemos es que en el mundo entero y en Sudán del Sur a un precio muy alto, el esfuerzo de la comunidad internacional para respuesta a las emergencias se dispersa en un rango de actividades muy amplio. En el que solo unas pocas responden a necesidades vitales. Y además en los contextos más peligrosos y más difíciles como en República Centroafricana o Sudán del Sur hoy, vemos que son médicos sin fronteras y muy pocas otras organizaciones los que están presentes dando esta asistencia que responde a necesidades vitales de la población. Gracias por ver el video.